Música Lo estuvimos hidratando y no se pudo hacer nada. Aquí encontramos... Música Música Ayer nos tocó visitar unas zonas donde sí había muchos monos muertos, de hecho hay una fosa ahí. Aproximadamente llevaban como 30 monos muertos en la fosa. La verdad sí es muy triste. Música 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 Viernes, el día viernes llegaron, perdón, aquí al hospital llegaron en un estado de hipertérmio, 43 grados de temperatura. Totalmente postrados, tirados, no hacían nada por defenderse ellos. Música 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 ¿Qué? Déjame ya.